Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar a esta hora además. Muchísimas gracias. Bueno, Martín Alfiez, economista, jefe de Radar Consultor y Emiliano Colombo, economista también. Una pequeña pregunta para abrir el juego sobre esta cuestión. Digo, ¿sirve en este caso la vieja ley de oferta y demanda y dejar liberados los precios para que funcione o va a terminar habiendo sacrificios en algunos segmentos? Creo que en particular en lo que respecta a la cuestión aero comercial hay que tener en cuenta, por un lado, si se quiere, en los derechos de los trabajadores porque muchas veces las low cost se basan en convenios colectivos de los trabajadores de acero líneas que tienen menos derechos y menos salarios y ahí puede haber un poco de ruido. Pero después obviamente una política de cielos abiertos tiene un efecto positivo en lo que es el turismo y también una actividad importante como es el turismo hoy porque es una actividad que genera dólares si vienen turistas al exterior, cosa que Argentina está faltando. Claro, claro. Emiliano, avanzamos, si querés, hacia otros temas. Hoy conocimos, entre otras cuestiones, una avanzada del gobierno en materia de anuncios económicos relacionados con cuestiones financieras, podríamos decirlo de este modo, para hablar de las letes que se van a anunciar, a partir de mañana se van a lanzar, intentando desarticular la llamada bomba de las LEVACs. Digo, ¿esto es una buena iniciativa? ¿Cómo lo estás viendo? Desde que empezó esta famosa corrida cambiaria, por ahora el gobierno no ha dado en el clavo, es decir, no ha podido domar al dólar y esto está generando mucha incertidumbre en toda la economía. Recordemos que la primera medida del gobierno fue vender miles de millones de dólares en reservas para que no suba el dólar. Pasó el dólar a 25, no pudo, puso 5.000 millones de dólares en el mercado, le quebraron también la barrera, pasó los 28 pesos, subió la tasa de interés al 40%, siguió subiendo el dólar. En medio de un cambio de presidente del Banco Central. Exactamente, hubo un presidente del Banco Central. Es decir, por ahora el gobierno está tratando de tirar medidas para ver cuál efectivamente el mercado cambiario o los inversores le creen. La verdad que yo no creo que sea solamente una cuestión de medidas financieras para parar al dólar, me parece que acá hay una reversión de capital, es decir, hay mucha gente que invirtió en Argentina, en bonos argentinos, en LEVACs, y le están diciendo hoy por hoy al gobierno, por ahora prefiero llevarme la plata a otro lugar. Y con eso no hay medida que uno pueda contener. Esto es lo más grave y por eso realmente está el gobierno tratando de poner algún, a ver, no un control cambiario, pero tratando de darle algún incentivo a estos inversores para decir, bueno, quedate. Esto de las letes, ¿qué es esto de las letes? Para que la gente lo entienda. Es un bonito que dice, te voy a pagar tanta cantidad de dólares, pero con una tasa de interés, atractiva para disincentivar la demanda de dólares y reemplazar. En lugar de demandar dólares, demandame un bono, que lo emito yo. Recordemos que nosotros no emitimos dólares. Pero sí podemos emitir una promesa de pago en dólares. Eso sí, hay que volver a pagarlo. Hay que pagar estos bonos. Y es más deuda que uno emite en dólares para decir, bueno, no vayas al dólar, andaste bonito, que te lo emito yo. Por lo tanto, de esa manera, se reprime la demanda y no estamos todos los días viendo cómo sigue aumentando la demanda de dólares y subiendo su precio, ¿se entiende? Hay un dato que prácticamente no se menciona en ninguna de las notas desde que empezó la primera corrida ya en mayo. ¿A dónde es que se van mayormente los dólares? ¿Son ahorristas? ¿Son empresas? ¿Son inversores fuga de capitales? ¿Qué es lo que principalmente genera esa presión alcista? Los que desataron, si se quiere, la corrida, los primeros que salieron del país fueron los grandes fondos de inversión que justamente, como comentaba bien él, habían venido a invertir en Leobacs y en otros títulos, fueron los que desataron la corrida. Fueron ese día que se dieron 1.000, 1.200 millones de dólares y a partir de ahí también se fue trasladando a los minoristas. Hay un dato, el último que se conoció en mayo, que la salida de capitales de inversores, hay minoristas y mayoristas, pero de residentes argentinos, fue alrededor de 5.000 millones de dólares en términos netos. Y fueron 7.000 millones de dólares en términos brutos. Es decir, una cantidad enorme que fue récord de los últimos años. Y el problema es que, como bien comentaba, esto de que no se frena la corrida va generando que más y más inversores vayan trasladándose al dólar. Seguramente cuando conozcamos los datos de junio van a ser datos muy elevados también. Claro. En ese punto quiero traerlos un poquito más a la economía doméstica, digo, salir de lo financiero, que está relacionado, obviamente, porque después vamos a empezar a hablar y vamos a conocer dentro de algunos días el número de inflación de junio, que ya viene prometiendo ser superior al 3%. Y esto empieza a generar una serie de otras cuestiones en una especie de rueda que no tiene fin. Y en medio de todo esto también el anuncio del ministro Iguazel sobre aumento de tarifas, nuevo aumento de tarifas que llegará prontamente. Digo, ¿cómo se hace para ir tratando de seguir este círculo vicioso por parte de la población, de la sociedad en general? Mira, siempre cuando hay un aumento del dólar y más de la cuantía que hoy se da en este año, reconocemos que el dólar ya se devaluó 50%. 10 pesos en 6 meses, ¿sí? Un peso 50 por mes está subiendo el dólar. Cuando sube el dólar, siempre suben los precios en la Argentina. Esto se dio en el año 2016, donde tuvimos casi una inflación del 40% y el dólar se devaluó más del 50%. Acá también la película se repite nuevamente. Estamos viendo remarcaciones de precios casi semana por semana, ¿sí? Y en todo este contexto de aumento de precios, digamos, el gobierno sigue con la política tarifaria de recomponer tarifas. Esto ya estaba, digamos, programado. Estos aumentos en la tarifa de luz, de gas. Ahora aumentó la nafta de nuevo. Es decir, acá lo que, cuando se dispara la inflación, lo que se dispara también son otros precios que están relacionados al dólar. Hasta te remarca el peluquero de la esquina que está diciendo, bueno, voy a aumentar un 15% el corte de pelo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el corte de pelo con el dólar? Dicen, no, yo no quiero perder poder adquisitivo, dice el peluquero. La verdad que todo está aumentando un 15%. Yo también te remarco un 15%. Esto es realmente complejo cuando estamos hablando de la dinámica inflacional en estos primeros seis meses. Se está superando casi el 15%. Se dispara una inflación del 30%. Y creo que el impacto más fuerte, lo estamos observando ya, es la caída muy fuerte en el consumo. Realmente, y se va a agravar. Creo que esto es realmente lo más grave. Vamos a empezar a ver caídas más significativas. Hoy se dio el primer dato, creo que es el dato más duro de producto de esta devaluación, que es la caída fuerte en la venta de automóviles, que venía rompiendo récord mes tras mes. Y junio se desplomó totalmente. 18%. Y el otro gran dato que vamos a empezar a ver son el desplome de los créditos hipotecarios, que eran las dos maravillas, las dos estrellas de la economía, que eran la venta de autos y los créditos hipotecarios. Tenemos en cuenta un dato muy importante. Una persona que iba a comprar un departamento tasado en un millón de pesos, un millón y medio de pesos, ahora vale dos millones y medio. Un millón y medio, un millón de pesos más. Ese millón de pesos no se lo da el banco, a esa familia. Tiene que esperar o postergar directamente. Exactamente la compra. Lo que impacta es la construcción. Otro de los rubros importantes que creaba empleo y hacía atraccionar a la economía, que también se enfrió totalmente. Bien. ¿Hay luz al final del túnel? La verdad que... ¿Hay luz cercana? Claro, ese es un buen dato. ¿Ves un tren que viene de frente? No, la verdad que el gobierno no puede decir que la corrida se terminó, porque ya en las últimas semanas se han visto algunos días de calma y en los pocos días volvía a reactivarse esta demanda que generaba de nuevo una corrida. Entonces, hasta que no veamos un par de semanas de tranquilidad, no se puede decir que la corrida terminó. Y la verdad que la luz es que la corrida se frene. Pero, como bien comentaba él, lo peor en materia de actividad está por venir. Lo peor en materia de suba de precios, en caída de actividad, está por venir. Entonces, la buena noticia para el gobierno sería que la corrida se frene, pero eso está acompañado de una cantidad de malas noticias en materia de empleo, en materia de consumo, que no van a ser felices y que seguramente van a hacer que el segundo semestre sea muy duro para todos. Ah, perdón, sí, sí. Una cortita. Hoy escuché ya varias veces hablar en los últimos días respecto de la falta de confianza política. ¿Realmente influye esta obsesión que ya tiene el presidente de la Nación por comprometer a los gobernadores en un plan de reducción de déficit fiscal? ¿Influye eso realmente en la economía diaria? Y mirá, yo creo que veamos cómo le fue el gobierno hasta ahora de todos los primeros años y cuál era la agenda del gobierno en relación a los inversores. Decía, vamos a controlar y bajar la inflación. En el año 2015 Argentina estaba dentro del top 10 de los países más inflacionarios del mundo. Pasaron dos años. ¿Seguimos en ese top 10? Sí. Entonces, la lucha contra la inflación por ahora fracasó. La segunda lucha que el gobierno le prometía a los inversores era bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy es igual que hace dos años, igual de grande, ¿sí? No se ha bajado absolutamente nada del déficit fiscal. Eso significa que las dos grandes buenas promesas que le hacía el gobierno a los inversores, vengan a invertir en Argentina, que vamos a controlar la inflación y el déficit, no lo pudo cumplir. Esa es realmente la base de la pérdida de confianza que tienen los inversores del gobierno. Las dos materias más importantes que el gobierno se propuso para controlar la economía, no las pudo cumplir. Entonces, serían promesas para adelante, teniendo un historial no muy bueno. Bueno, estamos cerrando, estamos sobre el final y ya nos queda nada. Pero promesa de venir más adelante para que podamos charlar sobre la importancia que puede llegar a tener el debate que se viene, que es con los gobernadores, el presupuesto, y eso va a tener mucho que ver con lo que después sea el plan hacia adelante, y sobre todo en un año electoral como el 2019. Gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias. Gracias.